Enterate, la política en Estados Unidos nunca ha sido tan vibrante. Y sí, mi gente, vamos a abordar lo que muchos evitan, con ese toque que solo los verdaderos patriotas podemos dar. Siéntate, relájate y prepárate para un análisis profundo sobre el discurso final de Joe Biden en la Asamblea General de la ONU y su sorprendente anuncio de que no buscará la reelección. Un tema tan candente como este no puede quedarse sin ser debatido y aquí vamos a hacerlo de manera directa como debe ser. Antes que nada, déjame decirte algo. Los valores familiares de Estados Unidos y la libertad individual siguen siendo los pilares de nuestra gran nación. Aunque algunos políticos han intentado desviar el rumbo, aún tenemos la capacidad de retomar el control de Estados Unidos y preservar nuestra democracia. Ahora, entrando en materia, la reciente decisión del presidente Biden de no postularse para la reelección en 2024 ha sacudido los cimientos del panorama político. Una noticia que no muchos veían venir en su último discurso ante la ONU. El mandatario dejó claro que, a pesar de las críticas, está firme en su decisión de retirar a las tropas de Afganistán, cerrando así uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna de Estados Unidos. Y claro, él mismo admitió, estaba decidido a ponerle fin. Este conflicto, mis amigos, que muchos ya consideraban interminable, se convirtió en la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. Pero para Biden, era momento de decir, hasta aquí llegamos. Con un tono que mezclaba reflexión y determinación, Biden afirmó que la guerra en Afganistán ya no tenía sentido para el futuro de nuestro país. Y aunque algunos critican su decisión, no podemos negar que tuvo el coraje de hacer lo que otros no se atrevieron. ¿Pero qué hay detrás de esta retirada? Bueno, mi gente, no es solo un tema de poner fin a una guerra. Estamos hablando de una reconfiguración total del papel de Estados Unidos en el escenario global. Biden lo dijo claramente. Necesitábamos poner fin a la guerra que comenzó el 11 de septiembre. ¿Y qué implica esto? Que estamos en un momento crucial para la seguridad nacional. El retiro de Afganistán marca el inicio de una nueva era en la que debemos concentrarnos en los verdaderos desafíos que enfrenta nuestro país. Ahora, un momento de reflexión, familia. ¿Cuántas veces hemos visto decisiones que impactan directamente en el bolsillo y la seguridad de nuestras familias? Este es uno de esos momentos. Patriotas. Sorpresa. En su discurso ante la ONU, Biden dejó caer la bomba. No va a postularse para la reelección en 2024. Así es. El presidente ha decidido no continuar su camino hacia un segundo mandato. Y eso, mi gente, nos pone frente a un horizonte lleno de preguntas. ¿Qué significa esto para el Partido Demócrata? ¿Quién tomará las riendas? ¿Será que Biden ya siente que ha cumplido su misión? Y más importante aún, ¿qué significa esto para nosotros, los ciudadanos de a pie, que buscamos un futuro próspero y seguro para todos? A muchos les queda la duda, ¿fue una jugada maestra o simplemente el reconocimiento de que el desgaste político ya era evidente? Algunos especulan que esta decisión podría haber sido influenciada por el difícil manejo de temas internos, como la economía estadounidense y los constantes desafíos internacionales. Lo que está claro es que el camino a las elecciones de 2024 se ha vuelto mucho más interesante. Con Biden fuera del juego, los reflectores ahora se enfocan en los posibles candidatos republicanos. Y aquí es donde empieza el verdadero espectáculo. El Partido Republicano tiene una oportunidad de oro para ofrecer una alternativa sólida. Una que no solo garantice el regreso de la libertad económica y la seguridad nacional, sino que también refuerce esos valores conservadores que hacen grande a nuestra nación. Y ojo mi gente, no estamos hablando de cualquier elección, estamos hablando de las elecciones de 2024, un evento que definirá el rumbo del país por décadas. El Partido Republicano está listo para retomar el control y con figuras como Trump esperando en las salas, podemos esperar una campaña que hará historia. Ahora hablemos de algo crucial, mis patriotas, el voto hispano. Sabemos que la comunidad latina está jugando un papel cada vez más importante en la política de Estados Unidos. Y no nos engañemos, muchos hispanos comparten esos valores tradicionales que el conservadurismo moderno representa. Familia, trabajo duro y libertad individual. El futuro político de nuestro país no puede ignorar la influencia de nuestra gente. En muchos estados clave, los hispanos son la diferencia entre ganar y perder. Aquí es donde los republicanos tienen una gran oportunidad de conectar de manera auténtica. Los valores conservadores resuenan con la comunidad latina y no es coincidencia que cada vez más votantes hispanos estén reconsiderando su lealtad política. Como dice el dicho, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Así que mi gente, estamos en un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. Biden ha cerrado un capítulo, pero la historia de este país la escribimos todos nosotros. Estamos ante una oportunidad única de retomar el control de nuestro destino y asegurarnos de que los valores conservadores sigan siendo la columna vertebral de nuestra sociedad. Y ahora, les dejo con dos preguntas para reflexionar. Uno. ¿Estás listo para luchar por un futuro más seguro y próspero para tus hijos? Todos, ¿hacia dónde crees que se dirige nuestro país sin un liderazgo fuerte y conservador? Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a todas las familias que día a día luchan por un futuro mejor y más brillante. Nos vemos en las urnas patriotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!